Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y con un par de días de retraso les traigo el top de los juegos más esperados de febrero. Son 10 títulos que van a salir en los próximos días y que por loro me colgué de sacarlo el domingo como debe ser. Pero no se preocupen que si todavía siguen sin tener la más puta idea de a qué jugar este mes, acá les traigo los 10 mejores lanzamientos de febrero. Recuerden chicos que en el bonus track voy a compilar los relanzamientos DLCs o remakes y esta vez por falta de tiempo no voy a armar un top de 5 indies por separado sino que voy a meter a los mejores acá. En marzo prometo que vuelven los dos videos. Dicho esto, vamos a darle. Empezamos la lista como me gusta a mí, con un indie bien falopa. Bueno, no es tan falopa pero si es muy indie. La semana que viene nomás, el 8 de febrero, se lanza en Early Access The Castle, un título de gestión y construcción de ciudades ubicado en la época medieval y con una estética entre low poly y cel shading bastante interesante a la vista. El título es un RTS donde la movida va a ser armarnos la basecita y aguantarlas en vestidas pélvicas de los enemigos. Todo obviamente con gestión de recursos y creación de tropas, nada más pero nada menos. Me hace acordar bastante al Kingdoms and Castles o Foundations, pero con mucho menos presupuesto. El objetivo del juego va a ser reconstruir el reino desde cero, pero creciendo siempre en aldeas amuralladas como si fuese un feudo, el castillo en el centro y las aldeitas por afuera. Obvio que al salir recién en Early Access le queda mucho camino por recorrer, habrá que esperar a la campaña principal, a ver si este concepto se agota rápidamente como polvo de juego, o con una historia bien hilada, pueden hacer que valga la pena morfarse el desarrollo en Early Access. Seguimos en este top de juegos de febrero con una apuesta que si bien puede parecer del montón, creo o por los trailers, parece que le han dado una vuelta de tuerca muy copada. Es Goodnight Night, la historia de un caballeros que va en reversa, empieza por el final y termina en el inicio, como una porno que termina con un petardo. Mecánicamente parece un Zelda, pero con un pixel art muy cuidado, donde los personajes parecen como de dos dimensiones, de papel, al mejor estilo Paper Mario. Goodnight es un dungeon crawler de generación procedural, pero donde innova este juego es en el combate, dado que requiere que juguemos con cabeza, escondiéndonos para agarrar a los enemigos por sorpresa como le gusta a tu tía y que cuando se quieran dar cuenta ya la tengan adentro. Goodnight Night pinta copado, con mucha exploración, acción y leveleo entre mazmorras. La dificultad, el humor en los diálogos, los voces y sobre todo su historia hacen que por ahí el juego pueda llegar a destacar entre todos los dungeon crawlers que andan dando vueltas por ahí. En el octavo puesto tenemos uno de piratas. Desde que se lanzó el Sea of Thieves no he visto nada interesante de piratas, por lo menos hasta marzo que llegaría si todo sale bien, Skulls and Bones. Este es King of Seas, un sandbox de piratas muy similar al mítico, épico y con mayúsculas Sid Meier's Pirates Gold. Me tengo que parar para decir ese nombre. En King of Seas controlaremos un barquito mientras hacemos misiones en un mundo generado proceduralmente. Como todo juego de piratas tendremos que cagarnos a cañonazos con otros barcos, comerciar con algunas naciones y como estamos en 2021, no puede faltar customizar nuestro barco con ítems de todo tipo. No vaya a ser cosa que un barco que parezca barco y no un skin violeta de Fortnite aleje a los jugadores más chicos. Personalmente este tipo de juegos a mi me gustan, pero es cierto que tienen muchas variables que se tienen que hacer bien para que se disfrute, el control, el combate, la complejidad justa y sobre todo una historia que no se atrape, son temas importantes que si no se hacen bien hacen que un juego como King of Seas pueda aburrir bastante rápido. Esperemos que 3D Clouds, los italianos que hicieron All Star Fruit Racing no la vuelvan a cagar y hagan un juego como la gente. En el puesto número 7 tenemos un título que pinta recontra interesante, jodido como la puta y grindero como pocos. Es Ultimate Adam Cavern of Chaos, un juego que nos vuelve a enseñar que los gráficos no son todo y que con dibujitos estáticos que saltan se pueden hacer juegos arpados. Si no miren Battle Brothers es como jugar con el explorador de Windows por lo estático que es, pero es recontra divertido. En Ultimate Adam volvemos al mundo de Ancardia tras el primer Adam de 2012, juego free to play que luego llegó a Steam en 2015, cobrándonos en el camino, pero entregando una versión muy pulida y mejorada. Este tipo de títulos es para fanáticos de los dungeon crawlers y de fantasía medieval, porque puesta que además de ser complejo, requiere de mucha perseverancia para poder entender qué mierda hace cada cosa, las debilidades de los enemigos y los secretos de cada mazmorra. El 11 de febrero llegará en formato Early Access con únicamente 4 personajes prearmados, pero con el correr de las actualizaciones se irán abriendo más posibilidades de este juegazo que necesita sí o sí un modo cooperativo. El 23 de febrero llega un título que se lanzó a principios del año pasado en Japón, pero recién ahora llega a occidente, se tomaron su buen tiempo los ponjas. Es Persona 5 Strikers, la secuela de la última entrega de Persona, donde 4 meses después los Phantom Thieves tendrán que recorrer Japón visitando las cárceles en el metaverso y cagando a sopapos a todo lo que se cruce en su camino. A diferencia del enfoque RPG clásico de la saga, esta entrega es una especie de Mosou, con mecánicas más de acción al estilo Dynasty Warriors donde combatimos con mil enemigos super petes en oleadas. También tiene partes de exploración, plataformeo y como siempre 14 mil diálogos que hay que fumarse sin ver una sola teta. Con pasar las misiones conseguiremos experiencia para subir de nivel y desbloquearemos habilidades para los personajes. Creo que es una interesante vuelta de tuerca al género con batallas en tiempo real y mucha más acción que exploración. A pesar de no seguir la línea de los juegos anteriores, seguramente seguirá siendo un obligado para fanáticos de la saga. Uno de los títulos más esperados de este mes es la nueva entrega de Little Nightmares, el exitoso juego de terror y suspenso de Bandai Namco. En Little Nightmares 2 controlaremos a un nuevo personaje llamado Mono, pero Six, el original, estará presente y nos acompañará durante varios niveles del juego. Como en el primero deberemos ir resolviendo rompecabezas y escapando de situaciones terroríficas y enemigos bastante macabros. Esta segunda parte estará más pulida, habrá mucha más variedad en los niveles, nuevos enemigos y lo mejor, no se sentirá como un juego corto que te deja con la leche en la chota antes de acabar. Parece ser que agarraron todo lo bueno del primero y lo mejoraron. Habrá que esperar al 10 de febrero para ver si Little Nightmares 2 está tan bueno como el primero. En este bonus track chicos voy a agrupar todos los relanzamientos, compilatorios y DLCs que tenemos en febrero de 2021. Empezamos con los dos compilados de Nioh, el Dark Souls de Team Ninja que llegan el 5 de febrero. Tenemos por un lado la Complete Edition de Nioh Remastered, juego que se lanzó en 2017 en Steam y ahora sale para Playstation 5 dentro de la Nioh Collection, obviamente aprovechando todas las bondades de la consola como resolución 4K y 120 FPS. También se lanza por separado en Steam pero también dentro de esta colección el Nioh 2 Remastered Complete Edition, es básicamente el juego base remasterizado con todos los DLCs y obviamente aprovechando el hardware de última generación. Otro que sale en febrero será el Super Mario 3D World y Bowser's Fury, un compilado que trae este título lanzado originalmente en la Wii U a la Switch con todo el contenido original más una aventura nueva. El gameplay será idéntico pero ahora podremos jugar en cooperativo con hasta tres jugadores más en modo local u online por internet. Finalmente vamos cerrando este bonus track porque el que llegó hoy a Playstation 5 y Xbox Series fue el Control Ultimate Edition que incluye las dos expansiones disponibles hasta el momento. Tendrá un modo performance a 60 frames, ray tracing y obviamente aprovechará el DualSense en Playstation. Si bien los que tengan el juego ya comprado en la Playstation 4 o Xbox One podrán actualizarlo y jugarlo en su consola de nueva generación, será bajo un modo de retrocompatibilidad. Si quieren aprovechar los 60 frames y el ray tracing van a tener que volver a pasar por caja. El 17 de febrero llega el verdadero sucesor espiritual de Mega Man, no la poronca de Mighty Number 9. Este es 3000XX, un plataformero shooter que pinta ser jodido como la mierda, pero recontra satisfactorio y frenético. El 17 de febrero llega a Early Access la secuela de 2000XX con seis niveles terminados y un editor de mapas y mods. Esta nueva versión deja atrás los gráficos cartoon por un pixel art más agresivo y un combate y movimiento más ágil y preciso. De inicio el juego tendrá dos personajes, cada uno con sus propias habilidades que podremos combinar para encontrar el estilo de juego que más nos guste. Los mapas tienen un estilo roguelite que cambiarán con cada pasada, intercambiando niveles, objetos y poderes en cada run. Como el primero, será cooperativo tanto local como online, para poder viciar con un amigo y pasarlo entero cuando salga terminado, esperemos que en este año. Llegamos a los tres juegos más esperados de febrero de 2021. En el número 3 tenemos a una aventura de terror psicológico con muchos toques eróticos, es decir que alguna teta o alguna chota vamos a ver. Ya desde el principio el loco tiene un pajeador automatizado conectado al amigo, se imaginarán como sigue. Last From Beyond, o en castellano Lujuria por detrás, se ubica en el mismo universo que Last From Darkness y está inspirado en obras de Lovecraft, Geiger, creo que se dice así, y Vekzinski. Controlaremos a un loro que está atormentado por visiones de una tierra siniestra llena de lujuria y dolor, y como todo hombre con sangre en las venas, quiere tomarse el palo para allá y por eso se une al culto del éxtasis. Es así como el juego nos ubica en una mansión victoriana con gente que adora a una deidad erótica de otro mundo, muy al estilo Ice White Shat pero más rasca, y a medida que transcurra la aventura vamos a ir comprendiendo de qué se trata este culto y cuáles son sus costumbres que introducen al personaje mucho sexo con animales y caca. Esperemos que el juego esté lleno de sustos gratuitos y muchos acertijos y rompecabezas para resolver. Pinta perfecto para un par de noches encerrado con los auriculares al taco. Sale el 11 de febrero únicamente para PC. En el puesto número 2 tenemos a un juego que ya por su trama pinta muy bien. Es Werewolves The Apocalypse, título de rol y acción inspirado en el conocido juego de lápiz y papel. En esta historia tomaremos el control de Cahal, un garoul, licántropo u hombre lobo, que se opone a la civilización y a la corrupción que está generando en su ecosistema una corporación y sale a hacer justicia por mano propia. En este action RPG controlaremos a un personaje que puede convertirse en lobo, siendo más rápido, sigiloso y pasando desapercibido en ciertos lugares, o directamente un licántropo u hombre lobo, pudiendo reventarle las bolas de los enemigos a mordiscos sin problemas. Al ser un lobo, meterse las bolas de otro hombre en la boca no es gay. A nivel gráfico el juego es del montón, no destaca demasiado, pero lo interesante es la combinación entre estos modos de juego para ir pasando los niveles. Desde el punto de vista del combate, si lo hacen mejor que Marvel's Avengers, bueno cualquiera lo hace mejor, no es un buen ejemplo, si lo hacen igual de divertido que el juego de Wolverine, ya tiene una compra asegurada. En el puesto número 1 no podía estar otro que el nuevo exclusivo de PlayStation 5, Destruction All Stars, título que no tiene fecha confirmada todavía pero se sabe que llegará en algún momento de este mes, de forma totalmente gratuita hasta abril para los usuarios de PlayStation Plus. Como mostró PlayStation en un gameplay, Destruction All Stars es una especie de derby basado en héroes donde cada personaje tiene sus habilidades y a bordo de su auto tiene que pisar a todos los demás competidores. La joda es que tras hacer mierda el vehículo actual podremos cambiarlo por otro que esté dando vueltas en el mapa, y en el caso de que nos quedemos a pata, el objetivo pasa a ser evitar que nos pase por arriba otro auto. Yo no entiendo por qué carajo a nadie se le ocurrió antes un juego de este estilo, posta que pinta muy divertido para jugar entre amigos. Siendo gratuito y saliendo con PlayStation Plus, si la gente de Lucid Games la hace bien, podríamos estar ante el próximo Fall Guys pero exclusivo de PlayStation. Bueno chicos, estos fueron los 10 juegos más esperados de febrero de 2021, este video debería haber salido hace dos días pero por X o por B se me demoró. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, los saluda Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.